Si Batman fuese afroamericano y viviera en el universo de Valerian y la ciudad de los mil planetas, seguramente se hubiera llamado Pantera Negra. Hey, Cyber Souls y cinéfilos, me da muchísimo gusto verlos en un review más de cine. Yo soy Nes y bueno, pues el día de hoy les traemos una película de un superhéroe afroamericano. El primer superhéroe negro que tiene su película con una gran producción por parte de Marvel. Esta película es dirigida nada más y nada menos que por Ryan Coogler. Él hizo Fruitvale Station, lo vimos también en Creed. Esta película con Sylvester Stallone, que por cierto fue nominada al Oscar. Y finalmente, así nada más con dos películas, le dan la tercera. Ya una película monumental en cuanto a presupuesto. Les estoy hablando de Black Panther. La película trata acerca de T'Challa. Este joven que hereda el trono después de los sucesos de Civil War, en donde su padre, pues murió por medio de un atentado de bomba. Y él, bueno, tiene que sucederlo, ¿no? En este caso. Pero antes de eso, bueno, pues tiene que enfrentar una serie de problemas que hay en Wakanda. Una pequeña pero avanzada nación africana con recursos tecnológicos inimaginables. Él será desafiado y cuestionado antes de ser rey por diversas tribus que también tienen el derecho de proponer a un nuevo líder. Y aquí va a haber varias peleas, varias cosas acerca de la cultura africana que me gustó mucho. Y además hay una lucha de poder en donde a pesar de estar bien, de que todo está perfecto, siempre hay una sed de más, de conquistar más, de tratar de ver otros países, de otros lugares y adueñarse de todo eso, ¿no? Parecería un cliché de todas las películas y de todos los villanos, pero creo que es lo que está sucediendo también en la vida real. Lo primero que me gustó es que está bien narrada. Nos cuenta los orígenes del personaje, muy parecido a lo que pasó con Doctor Strange. Sabemos de dónde viene, de qué lugar, quiénes son sus amigos, por qué va a ser rey. Todo este tipo de cosas suceden de una manera bien hilada. Me gusta la historia, se cuenta. No es solamente acción, acción, acción y ya. O chistes, 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 como pasó en Thor Ragnarok, sino que nos están constando una historia seria. Y sí, va a haber chistes tal vez no tan fuera de lugar como normalmente lo hicieron en las últimas películas, pero creo que hay un equilibrio entre historia y diversión. Y me ha hecho la vida. Además, los efectos especiales son bastante divertidos y dinámicos. Sí, no voy a negarlo, de repente se nota el CGI como que no es Pantera Negra. Te das cuenta que ahí le metieron efectos o que no están en el lugar, ¿no? Sino que es una pantalla verde lo que está sucediendo, ¿no? Tal vez me hubiera gustado más saber cómo es posible que estos africanos lograran crear tecnología con un material que se llama vibranio y que se encontraba ahí. A lo mejor yo no me la creí, la verdad, al principio. Digamos que me acostumbré a ver todo esto, pero me pareció un poco salido de la fantasía total alienígena más grande que te puedes imaginar. Es por eso que lo comparo con Valerian y la ciudad de los mil planetas. Y el contraste con la vida sencilla africana, con esas raíces a la naturaleza, como que no me machaba en un principio. Ya después dije, es una película total de Marvel, vamos a creerle. No podíamos olvidar la música que mezcla estos cantos con tambores y todo este rollo con danzas muy, muy sudafricanas que me encantó y que de alguna manera lo veremos muy pintoresco, muy colorido, muy reflejado en cada parte de la película. Los actores son un plus, definitivamente. Chadwick Boseman tiene el papel de Pantera Negra y lo hace bastante bien. Por ahí tenemos a Michael B. Jordan, este hombre que siempre lo ando confundiendo con Marlon Wayans, el de Scary Movie, pero pues son completamente diferentes. De hecho, Michael B. Jordan hizo la película de Creed junto con Sylvester Stallone. Tenemos a Lupita Nyong, también se agradece tener a esta mexicana africana ahí. Tiene un papel muy importante, muy pero muy importante esta mujer. Y bueno, obviamente Marvel no podía dejar a sus películas sin poner actores de peso. Les estoy hablando de Forrest Whitaker, este señor que lo hemos visto ya nominado varias veces para el Oscar y también en producciones muy interesantes. Y la incursión de Andy Serkens, que ya lo vimos en la era de Ultrón y en algunas otras películas, como fue, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Él era Sméagol, también fue Cesar, este chango que aparece en el planeta de los simios. Y ahora lo vemos sin máscaras, sin CGI, él como actor y me gusta mucho. Me encanta ver a este actor, creo que fue de lo mejor de la película. ¡Ah! Los niños, los adolescentes y también los adultos van a amar el traje digno de cualquier tecnología de Batman y Iron Man combinadas. A mí me parece más de Batman porque es negro y toda esta cuestión, ¿no? Pero bueno, pues también es un acaudalado rey, el cual tiene todos los recursos para construirse el traje que quiera. Y vamos a ver varias versiones, como las armaduras de Iron Man o como los trajes, pues, de Batman, que él también tiene diversos trajes para cada cosa. La historia no tiene giros drásticos, es bastante predecible en muchos aspectos. Sabes qué va a pasar, sabes quién le va a ayudar, aunque diga que no. Sabes ese tipo de cosas que ya van a suceder, que normalmente son clichés y que ahí están siempre en este tipo de películas. Es una película muy sencilla, es una película palomera, no es de las que voy a ver dos veces, etc. Y creo que está abajito de Doctor Strange. Cinefilos y Cyber Souls, a esta película le voy a poner nada más y nada menos que un 7.9. 7.9 para El Rey de Wakanda, para La Pantera Negra. Yo espero que ustedes se puedan quedar a ver la escena post-créditos. De hecho, hay dos escenas post-créditos y, de hecho, me quedo con algo muy, muy especial que dice que la gente estúpida construye barreras, como lo que está sucediendo ahora con Trump y la gente sabia construye puentes. Excelente mensaje nos deja esta película, el cual viene filtrado a lo largo de toda la historia y de toda la reflexión que hace T'Challa a lo largo de su camino a hacer dos cosas completamente diferentes. Una de Rey y otra, pues, el salvador, no solamente de Wakanda, sino también de otras partes del mundo. La segunda escena post-créditos pertenece solamente a aquellos que han visto todas las fases de Marvel y que saben quién es el personaje que va a salir ahí. Y bueno, pues, a mí no me pareció tan relevante, pero seguramente la van a disfrutar los que son más fans de Hueso Colorado. Con eso terminamos la review del día, pero no sin antes preguntarles ¿Cuál es su película favorita en solitario de los héroes de Marvel? ¿Puede ser Thor? ¿Puede ser Doctor Strange? ¿Puede ser Capitán América? No sé, ustedes díganme aquí en los comentarios cuál es la que ustedes piensan que es la mejor. Para mí, para mi gusto, creo que Doctor Strange se lleva las palmas. Creo que es una película muy bien estructurada, tiene cuestiones espirituales, se parece a Inception en los efectos especiales y creo que le echaron muchísimas ganas. Recuerda seguirme en mis redes sociales si te gustó este video. Bueno, pues, te voy a dejar aquí las redes y te voy a pedir que compartas el video si te late, si crees que a alguien le puede servir este review, que le des manita arriba, que te suscribas, allá abajo viene la campanita que está apareciendo aquí, está allá abajo, para que te lleguen las notificaciones cada que yo suba un video nuevo. Muchas gracias por suscribirse y compartir. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo review. The World is Changing